Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalescientes de su muerte privada. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas, y canta, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz, que los recuerda y canta, escucha, escucha, otra voz canta. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos, ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan, escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace tres, cinco, siete ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza, cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz, que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? porque vienen del odio. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz, que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. ¿Cómo compaginar la aniquiladora idea de la muerte con este incontenible afán de vida? ¿Cómo acoplar el horror ante la nada que vendrá con la invasora alegría del amor provisional y verdadero? ¿Cómo desactivar la lápida con el sembradío, la guadaña con el clavel? ¿Será que el hombre es eso, esa batalla? Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza.